Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y bueno, esta tiene que ver precisamente con el campeón de Fórmula 1 2009 Jenson Button porque como sabemos Jenson Button va a competir en el mundial de resistencia con el equipo SMP Racing y bueno, el equipo ruso de la categoría LMP1 ha confirmado el fichaje del británico campeón en 2009 de Fórmula 1 que hará su debut en el mundial durante las 24 horas de Le Mans y bueno, muchas felicidades a Jenson Button por este logro por convertirse en piloto del mundial de resistencia y bueno, por fin va a competir en la próxima edición de las 24 horas de Le Mans y bueno, les deseo la mejor suerte de todas y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao